John Jones está a punto de terminar un descanso de tres años en una nueva división. Febrero del 2020 marcó la última aparición de Jones en el octágono cuando defendió con éxito su título de peso semicompleto contra Dominica Reyes por decisión unánime. La victoria empató al récord de Demetrius Johnson de más defensas del título del UFC con 11 y fue suficiente para que Bones decidiera que había hecho todo lo posible en las 205 libras. Poco después, Jones dejó vacante su título para debutar en el peso pesado después de muchos años de mencionar la posibilidad. Desde entonces se ha estado fortaleciendo y preparándose para ese mismo momento y la oportunidad de mostrar a los fanáticos en lo que ha estado trabajando se presentará en el UFC 285 el 4 de marzo contra Cheryl Gunn en Las Vegas. Estoy emocionado y agradecido, me siento humilde, me siento apreciado por la empresa para la que trabajo, siento que estoy en un lugar realmente bueno, dijo Jones en una reciente entrevista. Las MMA son divertidas para mí otra vez, obviamente con estar fuera por 3 años y una nueva división, hay muchas preguntas que hacen que me quede despierto muchas noches, pero me mantiene alerta, eso es lo que sentí que no tenían el peso semicompleto hacia el final, se sentía como otro día en la oficina. Esto no se siente como otro día en la oficina, esto se siente muy diferente, los nervios, la ansiedad, todo ha vuelto y me va bien cuando estoy bajo presión. Jones siente que su transformación física se completó hace unos 4 meses y a pesar de que el presidente del UFC Dana White afirmó que una pelea con Stephen Miosic nunca estuvo solo en la mesa, Jones dice lo contrario. El ex campeón divisional Miosic fue destacado constantemente como el plan B para el debut de Jones en caso de que las cosas no funcionaran con el entonces campeón Francis Ngannou. Al final Ngannou no pudo llegar a un acuerdo para un nuevo contrato con el UFC, lo que resultó en su despojo del título y la liberación de su contrato. Se considera una de las peleas más grandes que se podían hacer en las MMA tan pronto como se convirtió en una posibilidad, pero Jones estaba más interesado en la segunda opción original. Me entristece que mi regreso no sea contra Ngannou, dijo Jones. Siento que Francis es el más intimidante de los dos. Siento que en lo que respecta a los estadounidenses, siento que él es más conocido en Estados Unidos. Francis es un hombre grande, aterrador e intimidante, mientras que Cyril es relativamente desconocido. Obviamente Francis tiene el cinturón, así que quitárselo hubiera sido bueno. Es una pelea completamente diferente estilísticamente. Creo que la pelea que más significó para mí fue pelear contra Stipe Miosic. Esa es la pelea que realmente significa más para mí porque Stipe es el mejor peso pesado de todos los tiempos. No estoy mirando más allá de Cyril Gann en absoluto. Me siento muy honrado de pelear contra Cyril Gann y sabía que eventualmente sucedería, pero esa es la pelea que realmente me decepcionó que no sucediera. Jones, de 35 años, reestructuró su contrato de hecho peleas con la promoción antes de su combate con Gann y ahora es el segundo peleador del UFC mejor pagado de todos los tiempos, según su manager. La probabilidad de que uno de los mejores de todos los tiempos complete todas esas peleas claramente no es muy alta. Sin embargo, Jones puede prometer que no será solo un combate y terminará como un peso pesado. Mi objetivo inmediato es vencer a Cyril Gann y vencer a Stipe Miosic, dijo Jones. Después de eso solo serán conversaciones con el UFC para ver qué tiene sentido, pero les garantizo a los fanáticos al menos dos peleas más de mí. Comenta qué opinas de las declaraciones de uno de los retadores al título de peso pesado, Jon Jones. El ahora excampeón de peso pesado del UFC Francis Ngannou dijo que quería un nuevo contrato de tres peleas que esperaba terminar en un año antes de pasar al boxeo profesional. Ngannou estimó que el nuevo acuerdo le pagaría aproximadamente 8 millones para pelear contra Jones en el UFC 285. Luego esperaba completar la trilogía contra Stipe Miosic y luego revanchar a Jones antes de pasar al boxeo, donde se avecinaban enfrentamientos de alto valor con Tyson Fury y Anthony Joshua. Pero hubo un punto de conflicto que finalmente acabó con el trato. Ngannou no quería el contrato estándar del UFC. En ese contrato no soy libre, dijo Francis. No soy un contratista independiente. No tengo derechos. Les entrego todo el poder a ustedes. He visto en el pasado cómo ustedes pueden utilizar su poder contra mí y no quiero eso. En una entrevista extendida en la hora de las MMA, Ngannou profundizó en las negociaciones con el UFC que lo llevaron a su salida casi sin precedentes de la promoción como campeón. Su respuesta a las afirmaciones del presidente del UFC de Inawayt sobre su salida y sus planes para el futuro como uno de los agentes libres más valiosos en la historia de las MMA. Ngannou está convencido de que tomó la decisión correcta al dejar el UFC. Si bien no pudo descartar un posible regreso a la promoción, dijo que debe ser bajo sus términos, que en este punto potencialmente incluyen permisos para solicitar patrocinadores externos, seguro médico y un defensor de los luchadores en la mesa de negociaciones de la promoción. Sé que hice todo bien, dijo Ngannou. No me arrepiento de nada. No haría nada diferente si tuviera que hacerlo de nuevo. Ngannou dijo que su último mensaje con el UFC llegó una semana antes cuando la promoción le dijo que tenía que seguir adelante con la división de peso pesado, pero él no se había movido de suposición de que necesitaba ciertas concesiones que iban más allá del acuerdo estándar del UFC, que sintió que lo dejaban sin influencias en futuras negociaciones. Quería un contrato que no pudiera extenderse más allá de las tres peleas que había acordado para poder cumplir su deseo de boxear, en el que dijo que la promoción no tenía interés. La discusión se llevó a cabo por teléfono e involucró al director de operaciones del UFC Hunter Campbell, pero Ngannou sintió que White también estaba en la sala cuando se llevaron a cabo las conversaciones. Sobre el valor específico del acuerdo, que White dijo anteriormente que convirtió a Ngannou en el peso pesado mejor pagado en la historia del UFC, Francis dijo que no podía estar seguro porque no podía verificar lo que le decían. Es toda su narrativa y no se puede probar, ojalá pudiera funcionar, realmente lo hago, tenía muchas ganas, pero no a cualquier costo. Ngannou dijo que se preparó para acceder en varias de sus solicitudes, no esperaba que el UFC aceptara un seguro de salud, particularmente para todos los luchadores en la lista, lo que inicialmente solicitó, sintió que había un valor a largo plazo para él, incluso si el UFC no le concedía todas sus demandas. Solo quería que supieran que era algo que yo quería y que lo consideraran, dijo Ngannou. Dijeron que no, que no conocen ese tipo de negocios. En este punto el seguro de salud para mí no es un problema, pero ¿qué hay de los muchachos de abajo? Agregó Ngannou. Realmente no pueden pagar un seguro de salud y he estado allí, así que es algo que llevo en el corazón. En un momento dado, Ngannou dijo que sintió un cambio radical en las negociaciones cuando dijo que Campbell declaró, eso es todo, resolvamos esto. La respuesta de Ngannou seguía siendo no, y sabía que a partir de ese momento, las cosas serían diferentes con el UFC. En algún momento siento que me dieron una bofetada en la cara con dinero, como toma el dinero y cállate, y eso no podía pasar. Era solo una cuestión de principios y en este momento supe que era todo. No dijeron por teléfono que esto era lo que iba a pasar, pero ya lo sabía. Cuando el campeón de peso pesado vio un cartel que anunciaba una pelea por el título de peso pesado entre Jones y su ex compañero de equipo y antiguo oponente Cyril Gann en el UFC 285, no fue una sorpresa. Dijo que apagó su teléfono, que en ese momento había comenzado a vibrar con preguntas de los medios de comunicación. Hablando con los periodistas el sábado pasado, White confirmó la pelea por el título de peso pesado e hizo una serie de afirmaciones dudosas sobre el deseo de Enganu de pelear contra los principales oponentes y ser un peleador del UFC, incluso un comentario descartable sobre el peso del campeón, que según el ejecutivo, estaba por encima de las 300 libras. En algún momento dejé de verlo, respondió Enganu, quien dijo que está cerca de su peso habitual de 275 libras. Enganu dijo que no se toma personalmente los ataques de su promotor, fueron solo un síntoma de la situación actual y el resultado final de una relación que comenzó a agriarse cuando solicitó renegociar su contrato pelea por pelea. Dana es Dana, dijo Enganu, no importa lo que él diga, Dana no puede lastimarme, ¿de dónde vengo? He oído muchas cosas peores que eso y sigo aquí, lo que sé es que estoy aquí y tengo un buen futuro. Él está molesto, no está contento con esta situación, vio irse a su campeón, lo cual es algo que probablemente nunca sucedió. White dijo que la promoción había liberado a Enganu de su contrato y del periodo de coincidencia que le permitía contrarrestar las ofertas de otras promociones, pero Enganu dijo que era agente libre a principios de diciembre, y en cualquier caso, el UFC nunca podría igualar la oferta que realmente quería. Nadie me liberó, dijo Enganu, he estado libre desde el 9 o 13 de diciembre, pero la única razón por la que no lo hice público fue por nuestra conversación, quería respetar eso y no hablar, pero he sido agente libre desde entonces. Con un nuevo acuerdo del UFC en su espejo retrovisor, Enganu dijo que está abierto a solicitar ofertas de promotores de boxeo y MMA, y lo está haciendo solo. Enganu dijo que habría estado listo para pelear contra Jones en marzo, a pesar de una grave lesión en la rodilla que requirió cirugía después de que logró una pelea ganadora con Gunn en el UFC 270. Ahora buscará un nuevo acuerdo con esperanza de volver a la acción en julio. Creo que solo necesito un poco de respeto, más respeto al menos, dijo Enganu. Necesito un poco de libertad, necesito ser dueño de mi libertad, controlar mi destino, no quiero que nadie decida por mí. Creo que soy yo suficientemente hombre como para decidir por mi cuenta, y hasta ahora no he estado haciendo un mal trabajo en absoluto. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del ahora excampeón de peso pesado, Francis Enganu. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.